Hey, brr Entrando al party miran mi cuello con oro Pucci y Valentino, mi closet y un tesoro Tú te me pones cuatro y yo te la detono Mami, tú estás bien rica, te compro algo de oro Trae a tus amigas que hoy día pago yo Si no fueras tan tímida le daría la tos Desde que vi ese culo a mí me descolocó Y no piensen tanto que lo que me ha hecho un glow Perro pa' fumar, pa' prender este bate Mami, que conmigo tú te arrebates Me manda mensaje pa' que yo te raste Y darte como nadie se ha puesto pa' dar Yo al colegio yo fumo mota No leí la pastilla pa' que me explote la nota En efectivo siempre nunca pagamos un jota Que corte quieren darle con la Jordan tan rota Ma' y tú eres senda malota Malota, galopa, tomatela así pa' ya calentarme la sopa De panamelo, yo cae la nota Nosotros al costado y ustedes en cuotas En cuotas, en cuotas, en cuotas, en cuotas Nosotros al costado y ustedes en cuotas En el cuello los cordones En el bolsillo millones y condones Pa' coronar a la con más melones Fumándolos en dos pedazos de blones Nosotros somos el corte y ustedes son puros hueones Llegando a los party, hacemos que te impresiones La correa, la fory con municiones Haciendo dinero con el blones Guaya, ponerte pa' echarte unos culiones Hago que ese dos dones cuando el cuatro se pone Después, ya entran los mil canciones Se vino porque no andamos fumé Hago que el guapo, rancho, come pa' la cabra botella de blue Pa' que tomen ni tu nalga Con mi, con mi, jueguen a los tito Esos cuotas rebotaron pa' mi, milones Me gusta como ese culo rebota Sé que te pusiste trochenta en las dotes Tota en la Gucci te compro la cartera y ropa Nosotros con el mazote y usted pagando en cuotas Cuota, cuota, cuota Sé que te pusiste trochenta en las dotes Tota, 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 tota Habla de dinero si vas a hablarme Guaya, si no tienes plata vaya Tienes que pagar en carne Cuando te metas de seguro de nuevo Tú vas a llamarme Pide lo que quiera, yo voy a llorarme Pero después, toto, tenés que prestarme Cuando estás arriba, tú tú que se calme Se pone pa' que ese culo se lo armé y desarme Habla de dinero si tú vas a hablarme Habla de dinero si tú vas a hablarme Habla de dinero si tú vas a hablarme Guaya, si no tienes plata vaya a tener que pagar en carne Malota la lopa, tomátela así Vaya a calentarme la sopa Deváname los chocas en las notas Nosotros al contado y usted en cuotas Cuotas, 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 cuotas Nosotros al contado y usted en cuotas Cuotas, 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 cuotas Cuotas, 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 cu